Hoy podemos anunciar que el tren de Dos Bocas a Chontualpa será uno de los proyectos que iniciarán este año con el apoyo del gobierno federal. Además, la propuesta del crédito ganadero a la palabra se extenderá a nivel nacional, pero el programa piloto comenzará aquí en Tabasco. Vamos a continuar muy temprano las reuniones con la Mesa para la Construcción de Paz y Seguridad, con participación de las fuerzas federales, que no solo serán en Villahermosa, sino también la haremos en los municipios. Para atender el tema de la inseguridad, fortaleceremos la institución policial, la prevención y las estrategias, pero sobre todo atenderemos de manera decidida las causas que generan la violencia. Y algo muy importante para el pueblo, con la intermediación del presidente Andrés Manuel López Obrador, se logró un acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad para que la deuda histórica que aún tenía Tabasco quede en ceros. Gracias. 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 Gracias.